¿Me está diciendo que trae el donut y no el salmón? Increíble. Mira, pues sabe lo que hago con Kira. Subice el donut, por favor, os lo pido. Ahora metemos, pero Vegetta, el salmón de verdad, que no nos va a dar tiempo. Vegetta, el donut no lo necesitamos. Y lo primero, que no es un donut, que es un flotador. Que estás engañado, vives engañado. Ah, se piensa que es un donut para comérselo. Se piensa que es un donut para comérselo, es un flotador de la piscina. Es un donut. Vegetta, dame el donut. Que de aquí no me voy sin el donut. Dame el donut, Vegetta, dame el donut. Pues lo tengo, lo tengo, tengo el donut, tengo el donut. ¿Todo dentro? Kira, cariño. Kira, cariño. Tira a Kira, tira a Kira de aquí. No, para, para. Tírala, ¿quieres donut o Kira? ¿Quién quieres? ¿Donut o Kira? Estamos yendo para atrás, Carlos. Estamos yendo para atrás. Uy, uy, uy. Ahí el astre, ahí. Dejadme ir con el... Venga, güey, ya tengo a por salvo. ¡No! Me he quitado el astre, chicos. ¡No! ¡No! Mírale como un niño en la playa perdido, pobrecito.